Categoría Prec Infante Pista Número 1 Alegra 117 Pista Número 2 114 Pista Número 3 114 Mariana Maestro Pinteros Navarra Nueva Generación De 8 Pintero 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 Adiós Adiós ¡Gracias! 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 En las caídas, arenas, tierra, surge imponente, raza señera. Elegante y filigranado paso, es el orgullo de nuestro Perú. El caballo cuyos cascos tintinean, mientras la brisa besa sus crímenes. Que se me llena el compás de la hermosura, que su arabesco despliegue al caminar.